Hoy, en Las Cosas Como Son, el presidente Pedro Castillo respondió a los cuestionamientos en su contra y afirmó que el problema no es él, sino que la población se ha quitado la venda de los ojos. Desde Pasco, dijo que quienes lo cuestionan son un grupo minoritario. ¿Cuál es el rumbo del gabinete encabezado por Aníbal Torres? Diversas bancadas impulsan la censura de los ministros de Trabajo, Interior y Energía, mientras se cuestiona el papel del gobierno en la solución del conflicto en Las Bambas. ¿Es conveniente un cambio de gabinete? Además, el presidente Pedro Castillo responderá por escrito a las preguntas de la fiscal de lavado de activos Luz Daquire. Defensa del mandatario asegura que no se encontrarán pruebas en su contra. ¿En qué se basa la estrategia legal del jefe de Estado y su entorno? Y, esta tarde, el Ejecutivo firmará la autógrafa del dictamen que autorice el retiro de cuatro UITES de los fondos de las AFP. ¿Cuál será el impacto en el sistema de pensiones? Y, ¿a qué se debe la caída en la rentabilidad de las AFP? Así comienza Las Cosas Como Son. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hay demasiadas cosas sobre las que quisiéramos saber cómo son, parte de las cuales se han visto reflejadas claramente en el fracaso de la negociación el día de ayer en Chalhuahuacho, es decir, Las Bambas, parte de las cuales tienen que ver con la decisión que se ha tomado de devolver una parte de los retiros, una parte de los fondos acumulados en AFP. Naturalmente, sobre todo, queremos saber si hay una dirección en este gobierno, si las cosas se están haciendo de acuerdo a una visión del país, si hay homogeneidad en el equipo ministerial o qué cosa es lo que explica fracasos tan estentorios como el registrado ayer en torno a Las Bambas. Para eso, hemos invitado a Jorge Nieto, quien ha sido ministro en dos sectores, Cultura y Defensa, y quien es el esforzado creador de un partido, partido del buen gobierno, que debe quedar inscrito para las próximas elecciones. Señor Nieto, buenas noches y bienvenido a las cosas como son. Buenas noches, Fernando, muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar preguntándole su lectura de lo sucedido ayer en torno a Las Bambas. Hemos visto que hubo primero una comitiva dirigida por la vicepresidenta Dina Boluarte, con algunos ministros, que tuvo lugar en Chalhuahuacho, y otra comitiva a la que se incorporó con retraso el primer ministro Aníbal Torres, que fue pifiado, que habló durante una hora y se retiró, solicitando a sus dos ministros que se quedara, por una parte como es el exterior Sánchez, que en principio no tiene nada que ver con el tema, pero que había estado varios días antes, y por otra parte el de Minas, Carlos Palacios, que casi no habló. ¿Cómo interpretar todo este desorden, todo este amateurismo y este fracaso? Bueno, el problema de Las Bambas es un problema muy complejo. Uno ve a lo largo del tiempo, desde que en 2004 se firmó la famosa adenda K, en donde se establecían siete compromisos para la empresa, diez compromisos para el gobierno. Desde entonces, lo que hemos tenido, como en aquel momento, son promesas que alimentan expectativas en la población y que finalmente no son cumplidas porque no tienen ni metas, ni objetivos, ni plazos, ni muchas veces presupuesto asignado para cumplir aquello que se dice que se va a hacer. Entonces, se ha ido incrementando progresivamente una expectativa y una demanda y una frustración en la población. Lo más reciente, lo más reciente en este último periodo, tiene que ver con la cancelación de aquel proyecto que tenía la empresa suiza cuando manejaba las dos minas juntas, que era sacar un ferrocarril rumbo a la costa, rumbo a Marcona. Una propuesta que hubiera evitado, digamos, esta parte del conflicto que tiene que ver con el hecho de que se declarara vía nacional o que en realidad era una vía comunal para facilitar un cambio en el estudio de impacto ambiental y generó todos los problemas que estamos conociendo. A ese problema estructural, que tiene que ver además con tajos, varios tajos, el que existe hoy día, pero hay dos en curso, y con comunidades que pelean según su situación geográfica y su cercanía a los proyectos en desarrollo, distinto tipo de demandas, son varios tableros en un escenario complejo que no responde a una sola lógica. En ese contexto, lo que tenemos es un gobierno que no ha mostrado ninguna habilidad ni capacidad de manejar el asunto con, ya no le digo con estrategias, con una sola política. La reciente llegada tarde del primer ministro, uno puede decir, oye, pero llegó tres horas tarde, pero es que en un contexto delicado como ese, llegar tarde es una afrenta. Además, decirles que venía de Cusco, que es decir, la región vecina, porque tenía cosas importantes que hacer ahí. Y que le acaba de reclamar eso el gobernador de la región. Sí, sí, la antarón. Dijo, cuando el Cusco pide, ustedes van, cuando pedimos, nosotros no viene. Entonces, en ese contexto complejo, lo que ha hecho el primer ministro simplemente es cancelar, por lo menos en el corto plazo, toda posibilidad de diálogo. ¿Se está frotando las manos con este fracaso? Yo creo que tendríamos que ver un escenario más global, ¿no? ¿Quién se favorece con el hecho de que la producción cuprífera o de oro en el Perú fracase? Bueno, algunos vecinos. Hay muchos jugadores. Pero dentro de nuestro mundo político, ¿quién está frotándose las manos? ¿Quién sale ganando de este desorden y de esta privación de recursos para el Estado? Yo creo que hay una lógica que es la misma que se ha usado para plantear la Asamblea Constituyente, que es la de incrementar conflictos y echarle la culpa de los conflictos a un modelo y a una constitución que impiden los cambios. O sea, cerró, el cerronismo. Yo creo que Perú Libre está en esa lógica y creo que quiere llevar adelante esa posibilidad. Y creo que está claro que para la elección del Tribunal Constitucional se estableció una alianza entre esa izquierda conservadora y totalitaria con una derecha también totalitaria y perdida en una ideología anticomunista de los años 50. La alianza con la que se hizo el TC, ¿cómo la define usted? ¿Por qué? Porque no hay ninguno de los jueces elegidos que tenga ninguna cercanía con Perú Libre. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Por la trayectoria de los seis. No lo sabemos. Más bien la mayoría van del otro lado. Puede ser. Y algunos independientes. Pero no sabemos qué tratos han habido y qué cosas se han planteado. Me imagino que el secretario general o presidente, no sé cuál es su cargo de Perú Libre, tendrá la expectativa de ser candidato presidencial en las próximas elecciones. Y eso pasa por el Tribunal Constitucional. Porque tendría que haber algún tipo de acción jurídica para que eviten que la sanción que pesa sobre él se le habilite para poder ser candidato presidencial. No sé si eso ha sido parte de la conversación y de la negociación, pero no me extrañaría que esa alianza, cuyos propósitos no sabemos, un periodista en Hildebrand especula sobre esa alianza. Dice, es un intercambio de favores a futuro porque los principales líderes tienen complicaciones con la justicia. No lo sé. Pero en todo caso, esa alianza puede volverse a repetir perfectamente. Porque ya han construido un nivel de vinculación. Y entonces la política peruana se parece mucho a una escena de un escenario de cachascán mexicano. Se tiran, gritan, saltan, echan al suelo, jalan, pero todo está pactado. Y a la hora de la hora no pasa nada. O sea, ¿prevé usted que las interpelaciones no conducirán a censuras ministeriales y que la vacancia o alguna otra gestión de manera que el señor Castillo deje la presidencia tampoco prosperará? Bueno, alguna censura puede haber, pero es increíble que hoy día, a varias semanas de haber ocurrido las manifestaciones que hubieron en Huancayo y luego en otros lugares alrededor de la demanda de los transportistas públicos y de los agricultores, de protestas que produjeron ocho muertos, es increíble que hoy día nadie haya asumido responsabilidad política sobre eso. Una democracia que no es capaz de exigir responsabilidades políticas a sus autoridades por ocho peruanos y peruanas muertos, es una democracia o enferma o en muy mal estado. Frente al fracaso de las bambas y consciente como debe ser de las consecuencias que tiene este fracaso para la economía peruana, no solamente por ese proyecto que en sí mismo es muy importante, sino sobre la señal que emite respecto de la credibilidad de nuestras instituciones, por una parte, y del interés de invertir en el Perú. Frente a esta realidad, ¿cómo está reaccionando la oposición con sus matices diferentes? Bueno, en el Congreso es claro que la oposición casi no reacciona. Pide por favor que los ministros renuncien, que hagan el favor de renunciar. Ellos tienen la capacidad de fiscalizar y de controlar. Ellos tienen el instrumento de la convocatoria a los ministros del Congreso y su eventual censura. El primer ministro hace rato que no debería ser primer ministro. Hace rato que no debería ser primer ministro. No solamente porque es responsable político de esas muertes ocurridas, lo cual ya es largamente un motivo suficiente, sino porque además sus últimas intervenciones son absolutamente erráticas. Mientras Encona pide diálogo, mientras ataca... Que no van a secuestrarse y va a Purima, que luego tiene que ir, tiene que pedir disculpas. Yo creo que esto es parte de una situación en la cual el gobierno no está sabiendo qué hacer. El Ministerio de Energía y Minas, ¿quién lo maneja? Perú Libre. El ministro es un... Si es que hay algún manejo, hay nombramientos de gente incompetente, pero manejo, manejo, no estoy seguro que hay. Bueno, si nos atenemos al hecho de que no se hayan elevado los informes necesarios a esta instancia internacional para definir destinos de inversión... Sacarnos de la ITC. Claramente no hay manejo, pero manejo existe, pues. O sea, están accediendo al presupuesto, están viendo de qué manera llegan a negociaciones bajo la mesa. Yo casi estoy seguro de eso. Por tanto, es parte de un desgobierno, de un gobierno fallido, y creo que esto va sumando a lo que va a ser en breve una tormenta, no sé si perfecta, pero una tormenta muy fuerte. Y en esta circunstancia nos acercamos a las elecciones municipales y regionales. Y por lo que hemos visto del domingo pasado, primera etapa de las elecciones internas, primarias, una participación ciudadana mínima, en un panorama en el que solamente tres partidos tienen candidatos en más del 50% de las circunscripciones. Es parte de la crisis de nuestro sistema político. Hay un hecho que yo... Me parece que no estamos valorando suficientemente. Hemos tenido 200 mil muertos. Según un diario británico, 300 mil. 300 mil muertos. Esa es una herida traumática para cualquier sociedad. Y de la pandemia hemos salido con muchas capacidades disminuidas. Hay desempleo, hay subempleo, hay economías que han tenido que agenciarse para poder tratar de lograr algo en medio del gran desgasto que se hicieron para enfrentar la pandemia. Por tanto... Y por otra parte, hay ciertas costumbres en la vida pública. Nuestra ciudadanía es bien feble. Bien feble. Por tanto, el hecho de que haya tan pobre participación en los comicios internos nos indica que tenemos un tema de fondo. Que es que no tenemos una ciudadanía activa no con la fuerza que necesitaríamos y que debiera. Y ese es el telón de fondo. Ese es, digamos, el agua en la cual se mueven los partidos. Si no hay agua, pues los partidos son como peces que están boqueando y que no pueden finalmente lograr subsistir. ¿Quién puede salir fortalecido de estas elecciones y quién debilitado? Yo creo que todavía no tenemos el panorama claro de lo que van a ser esas elecciones. Se está incubando lo que yo acabo de decir como una gran tormenta. No solamente la falta de ingresos por algunas empresas mineras que están dejando de funcionar. Hoy vengo yo de Arequipa en actividades del partido y he hablado con algunos líderes de agricultores de la región, tanto de Arequipa como de Moqueo y de Tacna. Y lo que está habiendo en la región, en esta región por lo menos, es que la cosecha que se anuncia dentro de unos meses va a ser muy pobre. Ellos mismos me dicen que las plantas que deben tener metro veinte ahora están en treinta, cuarenta centímetros. En fin, dan una serie de indicadores. Entonces, están pasando ahí algunas cosas que nos hacen prever que va a haber escasez de productos en el mercado, va a haber incremento de precios. Y tú sabes, Fernando, que en la historia social de la humanidad, cuando hay escasez de productos, cuando hay incremento de precios, lo que hay es estallido social. Y por tanto, si el gobierno o el presidente, alguien nos está escuchando, yo les llamaría la atención para que hagan un gran plan, un gran esfuerzo para evitar que haya hambre en las ciudades peruanas y en el campo peruano, que es lo que se anuncia. Y programas particulares para atender a nuestros niños. El Estado peruano tiene la capacidad para poder organizar una gran cruzada contra el hambre para evitar lo que va a ser pronto. ¿Por qué cree que tiene capacidad el Estado hoy con el equipo gubernamental? Hablo del Estado. Ya. Pero el Estado para que funcione, y esa es por lo menos mi experiencia en el verano del 2017, el Estado para que funcione, este Estado que tenemos con sus dificultades, con sus incapacidades, con sus posibilidades reducidas, pero este Estado, si hay liderazgo, funciona. Y es capaz de atender a las necesidades de la población con fuerza. Yo me imagino una gran alianza entre las Fuerzas Armadas, la Iglesia, las empresas dedicadas al rubro de alimentos, los comedores populares, los municipios, los organismos del Estado que reparten alimentos en las escuelas y en otro tipo de programas. Todo eso configura una coalición muy potente para hacernos cargo de ese problema y concentrarnos en todos, por supuesto, pero darle particular atención a los niños y a las niñas. Porque si los niños y las niñas, dos, tres años, tienen dificultades de la ingesta necesaria para sobrevivir, van a haber daños estratégicos. Parte de la situación complicada que tenemos, creo yo, es que tenemos un mundo muy complejo, una situación nacional muy compleja y una élite política muy simple. La complejidad necesita ser reducida para ser manejada con políticas públicas. Quien debe hacer esa reducción es el Estado, pero para hacer esa reducción tiene que tener una conducción que sea capaz de comprender la complejidad para poder reducirla. No es nuestro caso. Por lo pronto, el presidente Castillo ha declarado hoy que el problema no soy yo, es que el pueblo ya no tiene vendas en los ojos, ya está viendo la realidad y luego la diatriba de siempre contra quienes nunca aceptaron su victoria. Estoy de acuerdo en la segunda parte, pero no en la primera. El pueblo se ha quitado la venda de los ojos, puede ser. ¿Respecto de qué? Por ejemplo, ¿qué cosas no se veían antes? La salud. Todos sabíamos que funcionaba muy mal, todos sabíamos que las señoras, los señores hacían colas de dos, tres, cuatro meses, que eran atendidos cuando ya no era necesario porque el propio cuerpo había reaccionado muchas veces o simplemente ya no estaban. Funcionaba mal nuestro sistema público de salud y sabíamos que el sistema privado era caro, pero la pandemia nos los mostró de un modo brutal. Miles, decenas de miles de peruanos han muerto sin el auxilio ni de la salud pública privada, carísima, exorbitantemente cara, imposible de pensar en ella, ni de la salud pública porque no tuvo las capacidades y las competencias para hacerse cargo de esa situación. Entonces, hoy día, la demanda fuerte es tengamos un sistema público de salud de calidad. ¿Qué está haciendo este gobierno para tener ese sistema público de calidad? Nombrar al señor Condori con su agüita arrasilada. Y a su secretario general después. Y a su secretario general después. Y además nos enteramos que hay venta de cargos y de puestos en el ministerio. Eso es una voz que circula permanentemente. Se ha nombrado al funcionario que lo está haciendo. Entonces, sí, se quitó los ojos, pero entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para atender esa demanda? Por ejemplo, en el sector salud. Lo mismo pasa en el sector educación. Un elemento fundamental durante la pandemia fue el esfuerzo por llevar la educación a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros muchachos y a nuestras chicas a través del Internet. Sabemos que sólo el 40% de familias tiene Internet en casa. 60% no lo tiene. Por tanto, estaban fuera del tema. Tenemos una red dorsal de fibra óptica que nos ha costado 2.200 millones de dólares. Probablemente la inversión más alta que se ha hecho en ese sector. ¿Cuánto hemos usado? ¿Cuánto estamos hoy día usando de esa inversión realizada nacional y regional? 3%. ¿Por qué usamos 3%? Porque el reglamento decía más o menos lo siguiente. El Estado peruano tiene un Rolls Royce con innovaciones atómicas capaz de desarrollar velocidades de mil kilómetros en un segundo. Pero, Estado, tú puedes usar ese auto atómico sólo si es para salir el domingo, sólo si es en la mañana, sólo si es el domingo en la mañana, pero hay sol y sólo si vas a comprar pan. O sea, no lo uses. Hubo un viceministro y un director de Pronatel que quitaron ese reglamento e hicieron lo correcto y le dieron al Estado la capacidad de usar su red a cero costo. ¿Y qué pasó? No se usa. Ya llevamos dos o tres meses de que esos buenos funcionarios que fueron echados del gobierno por el anterior ministro, con la complicidad del actual ministro, fueron echados para hacer las cosas bien y, sin embargo, hoy día, teniendo el Estado peruano la capacidad de ahorrarse 50 o 60 millones de dólares anuales que gastamos en contratos uno por uno la Fuerza Aérea, la Marina, la Aviación, el Banco de la Nación, Salud, Educación Interior, en vez de ser un gran comprador, pero más o menos 50 o 60 millones de dólares. O sea, en 10 años, 500 millones de dólares. Es decir, uno y medio el costo de un satélite de comunicación que complementaría perfectamente esa red dorsal nacional de fibra óptica y las redes regionales. Jorge Nieto, nos ha hecho un balance de la situación que deja poco lugar a la esperanza. Sin embargo, usted está a punto de inscribir un partido. No, yo señalo los hechos y doy soluciones porque creo que el Perú tiene enormes posibilidades para convertirse en un país desarrollado, moderno, en 20 años. Pero para eso tenemos que hacer lo que tenemos que hacer con visión, con carácter, con energía. Decía que estamos en un momento complejo. Estamos en un momento, además, en el cual cada decisión que tomamos en sectores importantes son decisiones de consecuencias estratégicas. Hemos tenido el conflicto con los camioneros, con los transportistas públicos. Muy bien, se les han intentado ayudar. Las medidas no han sido las adecuadas, pero cualquiera que hubiera sido la ayuda que les demos tuvo que ser atada a una transformación del transporte público, de la energía fósil que hoy usamos, las gasolinas, los aceites, a energía solar o energía eléctrica. Lo están haciendo ya otras ciudades de América Latina y hubiéramos tomado la decisión estratégica de progresivamente liberarnos del dominio de las energías fósiles y al mismo tiempo de asumir nuestro rol en la lucha contra el cambio climático. Una de las tres grandes deudas que tenemos que resolver en el Perú y en el mundo, pero no lo hemos hecho. Y lo mismo pasa en cada uno de los sectores en los cuales están ocurriendo conflictos y podemos tomar decisiones que resuelvan el corto plazo, pero que comprando con, por ejemplo, los ingresos de dólares del cobre, paz social, atemos esa solución a una mirada estratégica que vaya en la dirección de pagar esas estrellas. Jorge Ninto, muchas gracias por explicarnos sus puntos de vista. Espero que la próxima vez que venga tenga más caminos claros que mostrarnos que está recorriendo el Estado peruano. Muchas gracias por su presencia acá. Que tengan buenas noches. Vamos a hacer una pausa después de la cual retomamos la justicia.